Oh, oh, oh No puede ser que no he encontrado por hablas tus palabras Y en tu noche lo dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu vida No por dentro yo te instalo Déjame robarte un beso que me llevas a la alma No puede ser que en un segundo me perdí en tu vida Sé que siempre es maravosada Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas Déjame robarte un beso que me llevas a la alma No puede ser que en un segundo me perdí en tu vida Déjame robarte el corazón, déjame que inicie una canción Déjame que con tus besos nos gustemos tú y yo ¡Ufís, cariño! Déjame robarte el corazón, déjame subirme esta canción Para que te venga un punto como nadie bailó Déjame robarte un beso que me lleva hasta la alba Como mañana con esa pieza que me lleva hasta la alba Sé que sientes mariposas, yo no me sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamores, no te abalas Y ahora viene lo bueno de Karimaldi ¡Cuídas! ¡Disfrutas! Voy a salir, no más abierto, más fiquita, no sepa, no sepa, no sepa Te voy a acordar que ahora no está atrás y me da, no, no, no Y la viña, la doña, la doña, la típica, en él que aquella se fue con tu bien Quiero por qué me da, no te mire otra vez, solo con perderte y agarré No te arrastro de un beso, en tu tibia, no te arrastro de un beso que me Te invito a un poco de tu vida y con quién Debo amarte, tu cariño, ahí no hay otra vez Sinas no me diré, con la tienda, pues tu espérate Yo tengo un control en la mano, yo tengo un control en esa chorra, ya Y de nuevo, yo tengo una mala, ya tengo que hacer, ya no me voy a cuidar Me lo quiero malo, no, 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 me lo quiero malo, no, no, no Yo no quiero malo, malo, no, 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 de mi vida malo, no, 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 no Mira, no estás aquí, se han corrido las frases, aquí ahora Ya no quieren rosas, soy el reón, ya se compran las mariposas Tienes lo que tú la π cumplí, better se entrega algún ritmo Quiero que te espero con tu amor, tal vez más por ver flipad Pero si te toca, sí, dale caminar Tienes lo que te doy,Liador de ti, traiga otra vez De dónde quieres, la misma como tú Yo voy, 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 voy aullar para bailar lo que tú volvéis haciendo a hablar Para la buena buena pregunta te voy, voy a cuidar La cadera blanco, no, no, me va a pedir a la mano, no, 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 no. Te mi guía a la mano, no, 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 me lo chico a mano, no, no. Te mi guía a la mano, no, me va a pedir a la mano, no, no. ¡Aplausos a las chicas!